¡Suscríbete al canal! Y para el ingreso, la devolución de Pascal Gross, abre la lana, Inciso que la viene a buscar y conduce el paraguayo, se manda Inciso, y progresa Brighton, falta contra Inciso, tiro libre para las gaviotas. Miriam y se viene Brighton, pelota por fuera para Inciso y por dentro, Dinkra esperaba, termina rebotando, Irman Chini, lateral para las gaviotas. De Mancini como local, 7 triunfos, 6 empates, el Brighton, la última vez que cayó fue el 21 de fase. Aquel partido que tuvo una conferencia de prensa caliente, Matías Almeida, el técnico del campeón gris. En cuartos de final, Inciso, arranca el paraguayo, tocando para la lana, Inciso, quiso rematar, sacó Pellegrini, el árbitro marca la falta de Mancini. Y además lo va a amonestar Mancini, Inciso pretendía Asmón, y para atrás la juega, Inciso. Repite nunca más ese resultado, pero bueno, esto es el fútbol. Inciso que la protege, activo el paraguayo, Bill Gilmore pudo filtrar la lana que la... ...había perdido por 4 goles de diferencia. Sí había perdido Leverton, 5 a 1. De los 22 que jugó, se lleva 14 sin ganar, mirá vos lo que es el cierre. Para afuera Inciso, conexión sudamericana del ecuatoriano para el paraguayo, y enganche va Inciso, buen centro, arriba, salvan Gilmore. Para afuera aquí el Inciso, aquí el paraguayo, Inciso. Y por la línea Inciso, aquí el paraguayo, Inciso, amaga ir hacia afuera, va para adentro, amaga Inciso. Bill Gilmore, Livedank. Inciso, entregando para Dani Welbeck. Amonestados entonces los dos de los empujones. De centro, Inciso, arriba, Spils. Como Mancini y Fangique, es lo que originó justamente después esa discusión. En cara Inciso. Para un lado y para el paraguayo, Stupinian. Inciso. Por la izquierda elige atacar a Brighton. Allí se gestó el golazo de Dani Welbeck. Intentó Inciso, y esto es lateral. Levanta, pelota profunda para Inciso, va el paraguayo. Veremos si habilitado, parece que sí. Engancha Inciso, espira Dani Welbeck. Sigue Inciso. Filtró bien para Gross. Inciso que levanta, se resbaló Welbeck. Cinco minutos. Y mira el público, está en octavo. Octavo, eso. Cerca del séptimo puesto, con 42 puntos. Filtro para afuera. Lo marcó Dank al turco. Valdanzi. Aker Gross, abriendo para Inciso. La rescata el paraguayo. Engancha Inciso. Gambeteó la patada de Valdanzi. Sigue Inciso. Dani Welbeck. No quisieron tocarlo. Europa League de Roma con siete tantos. Dybala es el goleador en la Serie A para Roma. Con doble dígito, viene Inciso. Tiró el paraguayo, desviado. Saque de arco para Spillard. Sí, muy desviado. Acá. Fangique y salta Tupiñán. Desvía Inciso. Inciso afuera, Ansu Fati adentro. Afuera la lana, adentro Buonanote.